¡Hola chicos! Quería contarles que estoy muy feliz porque gracias al repaso de la clase pasada, saqué la nota más alta en el salón. ¡Yay! ¡Felicitaciones, Maffer! Nunca dudé de tu capacidad, Maffer. ¡Sí! Chicos, y si ustedes quieren sacar las mejores calificaciones, presten mucha atención a nuestro tema, pero sobre todo, practiquen. ¡Claro que sí, profe! ¡Ok! Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a todos ustedes a Tiempo para Aprender Matemática de quinto de secundaria. Así es, Maffer. Hoy tocaremos un tema muy interesante y esto combinado con diversión y aprendizaje. ¡Sí! Solo aquí, en USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Ahora sí, profe. Digámosle a los chicos cuál es el tema de hoy. Me parece perfecto. El tema es Tabla de Distribución de Frecuencia. Con datos agrupados en intervalos. Profe, la verdad que el nombre del tema me parece un poco complicado. ¡Ajá! No tienes por qué preocuparte, Maffer, pues el tema es la continuación del que vimos la semana pasada y ese tema lo dominaste a la perfección. ¡Sí! ¡Ah! Chicos, una tabla de frecuencias o una distribución de frecuencias es una tabla donde podemos ver la agrupación de los datos de acuerdo a la frecuencia que tienen. Estas podemos trabajarlas con las siguientes variables. Variables cuantitativas, los cuales pueden ser expresados mediante números. Variables cualitativas, pero tengan cuidado, solamente las ordinales. Estas se caracterizan porque tienen un grado de jerarquización. Por ejemplo, el grado de instrucción. Primaria, secundaria, bachillerato... Profe, a ver si comprendo. Entonces, ¿las tablas de distribución de frecuencia no son para todos los tipos de variables estadísticas? Así es, Maffer. Esta herramienta de la estadística es mucho más útil de la que piensa. ¡Guau, profe! Ya voy entendiendo mejor. Pero, ¿qué le parece si antes de profundizar más en el tema, vamos a nuestro segmento... ¡Retomemos! En la clase pasada aprendimos que... La estadística pasa a ser una ciencia básica cuyo objetivo principal es el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, resumidos en tablas, gráficos e indicadores, que permiten la fácil compresión de las características que conciernen al fenómeno estudiado. Recordemos además sus dos ramas, descritiva e inferencial. Al hablar de estadística descritiva, nos referimos a aquella que consiste en la evaluación de un fenómeno por medio de la observación y su posterior presentación en datos y gráficos con el fin de detallar el mismo fenómeno y su comportamiento. La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que, por medio de la inducción, determinan propiedades de una población estadística a partir de una parte de ésta. Ok. Un punto sumamente importante en la estadística son las variables cualitativas y cuantitativas. Ajá. Las variables cualitativas son aquellas que expresan características, cualidades o atributos, y no pueden ser medidas con números, pueden ser ordinales o nominales. Finalmente en esta clasificación llegamos a las variables cuantitativas. Son aquellas que se expresan mediante un número, por tanto se pueden realizar operaciones ariméticas con ellas. Pueden ser discretas o continuas. El tamaño de la muestra normalmente es representado por n, y siempre es un número entero positivo. No se puede hablar de ningún tamaño exacto de la muestra, ya que puede variar dependiendo de los diferentes marcos de investigación. Vimos además la importancia de la encuesta, que se define como un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas, dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. Y esto fue el repaso de la clase pasada. Ahora sí, empecemos con el tema del día. Como vemos, las tablas de distribución de frecuencias se utilizan para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Hoy hablaremos de un elemento indispensable. Me refiero a las tablas de distribución de frecuencias. Presten atención y tomen nota. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Ten en cuenta estas sugerencias para la construcción de la tabla de distribución de frecuencias. En primer lugar, se debe determinar el rango, también conocido como recorrido, que es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de un conjunto de datos, el mayor menos el menor de los datos. El número de intervalos debe escogerse de acuerdo con el número de datos. Para ello, podemos utilizar la regla de Sturges. K es igual a 1 más 3,32 logaritmo de n, donde n representa la cantidad de datos que disponemos. Una vez escogido el número de intervalos, se determina la amplitud A que deben tener los intervalos, dividiendo el rango entre el número de clases o intervalos. A igual a rango entre número de clases. El primer intervalo debe de contener el menor de los datos y el último el mayor. Un intervalo es una serie de números incluidos entre dos extremos. Así, por ejemplo, el intervalo 40-45 está formado por todos los números comprendidos entre 40 y 45. Los valores pueden estar expresados en decimales, siendo 40 el límite inferior, 45 el límite superior. Y bueno chicos, como para que no se olviden, aquí algunos tips para formar distribuciones de frecuencias para datos agrupados. Primero, para calcular el rango, es la diferencia entre el valor mayor y el menor de los datos. Rango es igual al valor mayor menos el valor menor. En segundo lugar, seleccionamos el número de intervalos de clase, K. No debe ser menor de 5 y mayor de 12, ya que un número mayor o menor de clases podría oscurecer el comportamiento de los datos. Para calcular el número de intervalos, se aplica la regla de Sturges. Número de intervalos es igual a 1 más 3,32 por logaritmo de n, siendo n el tamaño de la muestra. En tercer lugar, calcular el ancho del intervalo se obtiene dividiendo el rango sobre el número de intervalos. Ancho de intervalos es igual al rango sobre el número de intervalos. Cuando el valor de A no es exacto, se debe redondear al valor superior más cercano. Esto altera el valor del rango, por lo que es necesario efectuar un ajuste así. R igual K por A. Nuevo rango es igual al número de intervalos por A. Por ejemplo, si una distribución de 40 datos, el valor mayor es 41 y el valor menor es 20, se tiene. Calculando el rango se obtiene R igual a rango mayor menos rango menor, igual a 41 menos 20, igual a 21. Calculando el número de intervalos se obtiene. Número de intervalos es igual a 1 más 3,32 por logaritmo de n. Es decir, 1 más 3,32 por logaritmo de 40. Y ello es igual a 6,32, que redondeando sería 6. Calculando el ancho se obtiene. A igual R entre K, igual 21 sobre 6, igual 3,5. Ancho es igual a rango sobre el número de intervalos. Redondeando se obtiene A igual 4. Calculando el nuevo rango se obtiene. R igual K por A, igual 6 por 4, igual 24. Rango es igual al número de intervalos por amplitud. El exceso de 3 que se tiene en este caso se distribuye entre rango máximo y rango mínimo. Por lo general se agrega el mayor y se quita el menor. Como por ejemplo, se podría agregar 2 al valor mayor y quitar 1 al valor menor. Valor mayor es igual a 41 más 2, es igual a 43. Valor menor es igual a 20 menos 1, que es igual a 19. O también se podría agregar 1 al valor mayor y quitar 2 al valor menor. Obteniéndose los siguientes nuevos valores. Valor mayor es igual a 41 más 1, que nos da 42. Valor menor es igual a 20 menos 2, que nos da como resultado 18. Una vez realizado el experimento y tomado los datos, nos encontramos con una serie de resultados difícil de analizar. Un primer paso es ordenar estos datos en una tabla, que nos haga tener una visión más clara de cómo están distribuidos estos. A estas tablas se les llama tablas de frecuencias, y su construcción va a depender del tipo de variable que estemos utilizando. Definiremos primero las distintas frecuencias que incluiremos en la tabla. Empezamos con los límites de clase, los cuales son los valores menor y mayor, que de encontrarse como datos en la muestra, pertenecen a la clase en cuestión. Se denotan por li, como vemos en el siguiente ejemplo. Otro punto importante son las marcas de clase, que son el punto medio de una clase. Se considera como el valor representativo de un intervalo y se denota por x sub i. Ahora llegamos a la frecuencia, también conocida como frecuencia absoluta, que es el número de elementos en la muestra o en la población que pertenece a la clase en cuestión. Ok. Se denota por f sub i, como vemos en el siguiente ejemplo. Tenemos también a la frecuencia acumulada, es el número de datos en la muestra o población, que son menores o iguales que el límite superior del intervalo en cuestión. Se denota por f sub i. La frecuencia relativa es la proporción de datos que pertenecen a la clase. Se denota por h sub i o por f sub i, y se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de la clase sobre el tamaño de la muestra. Es decir, h sub i es igual a f sub i sobre n. Finalmente, la frecuencia acumulada relativa es la proporción de los datos en la muestra o población que son menores o iguales que el límite superior de la clase en cuestión. Esto es, frecuencia relativa acumulada es igual a frecuencia absoluta acumulada sobre el tamaño de la muestra. Ok. Ahora, para poner en práctica lo visto, veamos un ejemplo paso a paso. Considerando nuevamente que n es igual a 40, entonces tenemos 3, 15, 24, 28, 33, 35, 38, 42, 43, 38, 36, 29, 25, 17, 7, 34, 36, 39, 44, 31, 26, 20, 11, 13, 22, 27, 47, 39, 37, 34, 32, 35, 28, 38, 41, 48, 15, 32, 34, 13. Ahora, la construcción de una tabla con intervalos de clase tenemos. En primer lugar, se localizan los valores menor y mayor de la distribución. En este caso son 3 y 48. Seguidamente, se restan y se busca un número entero un poco mayor que la diferencia y que sea divisible por el número de intervalos que deseamos colocar. Es conveniente que el número de intervalos oscile entre 6 y 12. En este caso, 48 menos 3 es igual a 45. Incrementamos el número hasta 50 sobre 5. Es igual a 10 intervalos. Se forman intervalos teniendo presente que el límite inferior de una clase pertenece al intervalo, pero el límite superior no, por lo que se cuenta en el siguiente intervalo. Llegado a este punto, hablaremos sobre los datos agrupados. Son como lo indica su nombre, una cantidad dada de datos que puede clasificarse, ya sea por sus cualidades cualitativas o cuantitativas, y por tal agruparse para su análisis. Por lo cual se pueden organizarse o clasificarse de dos formas, datos agrupados en frecuencia o en intervalos. Los datos agrupados en frecuencia son los que se distribuyen y organizan en una tabla de frecuencia. La frecuencia es igual al número de veces en que se repite cada valor en una serie de datos. Así, por medio de ella, es fácil identificar la cantidad de respuestas repetidas. Los datos agrupados por intervalos son los que se organizan dentro de un rango y se delimita su amplitud por límites establecidos, facilitando identificar la cantidad de elementos en un determinado rango de valores. Concluyendo con la distinción de puntos significativos de este tema, como primer paso, tener claro que su fin es resumir la información mediante el uso de tablas que organizan sus elementos y agrupan sus valores para ser presentados, numérica o gráficamente. Esto implica ordenar, clasificar y juntar en una tabla de frecuencias o intervalos. Seguidamente se agrupa los datos, si se cuenta con 20 o más elementos. Aunque contemos con más de 20 elementos, debe de verificarse que los datos N sean significativos, esto es, que la información sea repetitiva. También debemos de verificar que los datos puedan clasificarse y que dicha clasificación tenga coherencia y lógica, de acuerdo a lo que se nos está pidiendo. Veamos algunos ejemplos. Ok. Se busca determinar el número de niños en cada uno de los grados escolares de una primaria, por lo que se recolectan los datos, se organizan y agrupan en una tabla de frecuencias. En el primer grado encontramos dos niños, en el segundo grado cuatro niños, en el tercero encontramos siete, en el cuarto año hay cuatro, en el quinto son dos y finalmente en el sexto grado hay uno, sumando un total de 20. Ahora veamos la agrupación en intervalos de dos años para este caso. En el primer y segundo año suman seis estudiantes, en tercero y cuarto hay once niños, y en quinto y sexto encontramos tres, un total de 20. En el caso de los datos no agrupados, son el conjunto de datos que no se ha clasificado, y es presentada en su forma de aparición en una tabla de datos donde cada valor se representa de forma individual. Por lo general, este conjunto comprende una cantidad de elementos menor a 30, con poca o nula repetición. El manejo de estos datos sin agrupar es simple, se recolecta la información de la población de estudio, y dicha cantidad se distribuye en una tabla de datos, y se analizan sin necesidad de formar clases con ellos. Vas a investigar la edad a un grupo de 20 niños en datos no agrupados. Es decir, vienen los 20 niños, y así como te dan la edad, así la anotas. 2, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 6. Total, 20 niños. Estos son datos no agrupados, porque no los has clasificado y contado. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6. Total, 20 niños. Los datos no agrupados también los puedes ordenar. Por ejemplo, de la edad menor a la edad mayor. No están contabilizados ni clasificados, solamente están ordenados. No. 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 No.